El video que fue grabado en la carrera 13 sobre las 10 y media de la mañana muestra el vehículo tipo camabaja adscrito a la Secretaría de Movilidad y Tránsito y a los funcionarios que acompañan la labor de la policía. En las imágenes captadas por un aficionado se ve además a quienes al parecer son los dueños de esta motocicleta que luego de estar montada en el vehículo es bajada antes de ser llevada a los parqueaderos de la terminal de transportes. En la escena además aparece este joven que lleva en sus espaldas un morral y que luego de cruzar palabras ayuda a bajar la motocicleta de la camabaja. Los intentos del conductor, del vehículo y de las dos personas que se movilizaban en la motocicleta y que fueron interceptados en esta zona por la policía persisten hasta que logran que la moto sea bajada. Logrado el hecho, este hombre de camiseta azul lleva la motocicleta hasta esta calle y sus dos ocupantes caminan hacia la esquina. Al llegar al sitio, quien grabó las imágenes, dialoga con este y es en donde se escucha lo que sería la afirmación de un pago por no llevarla hasta el parqueadero. ¿Cuánto dieron, millecito? 60. ¿Ah? 60. ¿Por qué? Por papeles. Ah, por la cicla. Si repetimos esta escena y escuchamos detalladamente a quien se acerca a la esquina, dice haber cancelado 60 mil pesos. ¿Cuánto dieron, millecito? 60. ¿Ah? 60. Según este joven, a ellos la motocicleta les fue inmovilizada por estar mal parqueada.